El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del primer comando militar regional, el 1 de agosto de 2024, participó en el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación, en coordinación con la delegación departamental del Instituto Nacional Forestal en el Centro Tecnológico del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, ubicado en el municipio de Palacahuina, Departamento de Madrid. Es importante destacar el apoyo y la contribución que tiene el Ejército de Nicaragua en el trabajo mano a mano, sobre todo con lo que es la institución de nosotros, como una FOR, no solo trabaja en la parte de la campaña verde que te quiero verde, también trabaja en la parte de la prevención y control de incendios, es importante destacar, y la labor que viene realizando en el apoyo de las áreas a reforestar es importante, pero en sí ellos cumplen una función primordial porque es un apoyo constante y que siempre están al llamado. El Ejército de Nicaragua es muy importante, ya que es un apoyo en las comunidades y en los municipios, es un apoyo para la comunidad, para todos nosotros los productores. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.